Hola, 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 bienvenidos a Hearthstone, vamos con un nuevo mazo, ¿qué mazo traemos hoy? Sí, lo están viendo, parece un meme, pero funciona el mazo de mierda, mazo totem, después de tantos años que Blizzard lo intentó, funciona, ¿cómo funciona esta cosa? Esta, carga totemica, que da más 2 de ataque a todos los totems, esta carta que es base del chamán, siempre ha estado y siempre va a estar, más 2 de salud a los totems, esto es de las cartas de los dragones, más 1 más 1 a todos los espirros, ¿dónde está el otro? Totem del mal, y esta es la carta clave que hace que el mazo funcione junto con esta, el hechizo, reflejo totemico, más 2 más 2, un espirro, si es totem le invoca una copia, aquí es donde se extraña ese 3, 4, espirro, totem, o el 3, 4, el coste 3, que es todos los espirros, puta madre que hace falta Totem marea de maná, totem lengua de fuego, y como duplicamos la mesa con esta cosa, asia partidora, grito de batalla, copia todos los totems, terminamos con una mesa muy grande que después reventamos a la cara del oponente con ansia de sangre Este mazo funciona tan bien que aunque tengas una salida mala, puedes ganar, muy mala, literalmente muy mala debe ser la salida, para que no ganes con este mazo Este mazo es un mazo agro puro, llena la mesa muy fácil, y después lamentáis la cara del oponente, pura ansia de sangre, ansia, ansia, pa, 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 listo Vamos a ver como nos va y contra que nos va Instale el deck tracker, debería verse, ahí está el deck tracker Y creo que parte, eh, no, parte el oponente, yo tengo Aquí el deck tracker tiene esta estupidez de avisarme antes de tiempo Pero bueno, parte él, y yo le sigo Vamos a ver Eh, muy bien, muy bien, creo que voy a quedarme esto Turno 1, turno 2 A ti te voy a dejar, por si acaso Y esta tiene que ir en mano La mano es buena, la mano es buena para iniciar, en serio Y nos enfrentamos a un mago ¿Cuál de los dos arquetipos es? ¿Cuál le tiene fe? Los fuegos de venganza arden con intención Turno 3, tú tenes marea de maná, podría ser una opción Es un Highlander ¿En serio? ¿Tiro Cephrys para una apuñalada? ¿Perdió un Cephrys para eso? Por mí no me quejo Bajamos esto para tener un lacayo Y nos sale perfecto Perfecto, nos sale perfecto Próximo turno, alfombra mágica y lacaya Cobalt Aunque Voy a guardarle a lacaya Cuenta conmigo, camarada Para después Y dejamos un 1-8 que me sirve para todos los 1-1 que voy a empezar a bajar desde ya Y tengo un saco huella vecino que está gritando ¿Se deshace bien? Mira, por mí bien Se deshace del tótem De eso Vamos a ver Más 2 de salud a los tótem Yo lo voy a hacer desde ya Para que esta cosa sobreviva Ya, muy bien Próximo turno, hacha partidora Podría ser ¿Sí? Si me sigue bien Si sigue ese tótem ahí voy a tirar la hacha partidora Tal cual No Parece que ya se enfrentó al mazo tótem Porque le tiene miedo a todos los tótem que puedan entrar Volvemos a tirar la alfombra Le tiene miedo a los tótem Ya sabe cuál es el mazo Porque no tiráis una bola de fuego a un tótem así ¿Qué tiras? ¿Te quedan hechizos en el mazo? Fuego nazo Por muy bien Bajamos esto Bajamos esto Tótem Tradeamos Y a la cara Y me sale el 1-1 Bueno, en serio Y aquí tengo que salirme el otro tótem El otro marea de maná Ya Uy, este está bien Esto ahí Y a la cara No tiene más fogonazos El otro que sería Que me podría molestar Es el más El A los lados Y a la izquierda A los tótem Me está juegando Y vamos a guardar Porque Ahora se trabó esta weá ¿En serio lleva eso en el mazo? Weón, la cago Y ahora tradea Y no tradea El tótem ¿Cuál me sale? Ya Vamos a la cara Y seguimos 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 Todavía se puede ganar Todavía se puede ganar Si me sale Si me sale un ansia de sangre Quizás O la segunda hacha O el tótem de fuego Puede ser una opción No, ya no Vamos a ver Que me sale acá Ya Defero un hechizo Una ansia de sangre O esto Tiramos esto Y dejamos ahí Si, yo creo que si Por si me sale El otro hacha Para aprovechar De duplicar Va a tradear Va a tradear todo Ya Ya Oh, mira Tú Oh Esto es bueno Y a la cara Y creo que Esta la perdimos Porque literalmente El weón ya conoce El mazo Sabe que tiene que Limpiar los tótem Si me limpio la mesa Tiro surrender Y vamos a la siguiente Así de simple Vuela Y la gano Vamos a la siguiente Y aquí me salen Las estadísticas De mazo Ya Seguimos bajando Estoy Practicando con otros mazos Como ven aquí Este no me está saliendo bien Por alguna razón O sea Los dos los que he ganado Los he ganado con Mucho Pero los que pierdo también Los pierdo con mucho O sea Si no te sale la mano bien O no te salen los cartas bien Al momento de robarte Fuiste a la cresta Y en el caso del cazador Cazador que les voy a traer después Está funcionando excelente Ese cazador Yo no sacaría Este Surping El Wend de la tempestad Oh Este Si en misión Nos va a dejar Paso libre Va a ser la hueá fácil Parto yo Yo creo que saco Esto Para buscar alguna otra cosa Que me dan Y me dan la alfombra Turno 1 Ya Eh Me la dan de nuevo Mira tú Mira que bonito Que amable Bueno Es misión O es el full hechizos El pig Conche tu madre Se le puede ganar Se le puede ganar Ya Creo que el próximo turno Este Y este Y este Ya Y de hecho Lo voy a hacer Esto Esto Ya no lo puede bajar Fácilmente Próximo turno Esto Y esto Para empezar A robar Como enfermito Ya Por mi bien Vamos a duplicar El totem este Tiramos esto Y tradeamos uno Y el otro A la cara Y así lo vamos Listo Mira Dos de ataque A los totems Puedo bajar El totem Del mal O la alfombra Y empezar a bajar Bichos de uno De ataque Flagelo Ya Te queda uno De maná Moleá Por mi bien Creo que voy a bajar Alfombra Y esto Para empezar A enchanchar Los totems Que roba ahora Ya Creo que si Voy a bajar esto Y voy a Chanchar los totems Tradeo con esto Más dos de ataque Los totems Y a la cara Contra masos así Masos codiciosos Es que esta cosa Brilla Y creo que la gané Próximo turno Serían más dos Más cuatro Técnicamente La tengo ganada Ese La gané Mira ahí Con un ansia De sangre Incluido Listo Y así funciona Este mazo ¿Ven? Contra masos Tempo O control Obviamente Te va a perder Pero contra masos Codiciosos Como esto Les partes el culo No les das opción Alguna Literal O sea Los humillas Y cumplimos misión Vamos con una más Para que vean Como funciona el mazo Si nos sale otro Codicioso Como el Como se llama esto El cazador de demonios O el pícaro No, el pícaro Viola este mazo Pero ni tanto Fíjate Se la pelea El pícaro Es molesto Pero no invencible Contra que vamos Parte él Ya Porque el deck tracker Me avisa Puto juego No debería haberse Un deck tracker A mí así Esto termina ahora Vamos a ver Voy contra un cazador De demonios Voy con esto Con esto Con esto Y con esto A este me lo voy a sacar No me voy a dejar El tragalodo Y me dan El totem del mal Ya me ataca la cara Porque el juego Es muy amable De avisarme Uner totem del mal Para después Turno 2 Tragalodo No, tragalodo solo Y me da El que da Más totes solo Y provocar Ya Y lo usa Para tradear Un mazo De cazador De demonios Que me gustaría probar No es un OTK Es un Es un mazo ¿Cómo se llama esto? Ah, ¿cómo se llama esto? Un mazo agro Un mazo So Podría funcionar Con todo el robo Y la cantidad de bichos Que es capaz de meter De la mesa Y esto es bueno Y le tira eso Ya Podría bajar Totem marea De maná Sí Voy a bajar Totem marea De maná Voy a subir esto Esto Y a la cara Y terminamos el turno Próximo turno Podemos duplicar Sí, yo cacho Que sí Duplicamos Al menos que me limpie La mesa ahora Boba vida Y lo mata Ya Voy a llenar mesa Fíjate Te lo digo Te lo digo Chombo Te lo dijo Chombo Ah, mira tú Mejor Esto Esto Le damos escudo divino Para que no lo pueda matar fácil Y dejamos un 3-1 Un 1-6 Y un 2-4 Con escudo divino Calavera de Gulta en la dina Hasta turno 6 Ya Para seguir teniendo Más uno Y le pega Al Y límpiame Es el conchetumare Vamos a ver Bajamos esto Bajamos esto Bajamos Esto Y bajamos Esto Y bajamos esto ¿Por qué dejé la mesa así? Porque si no me la limpia F Me ponen F en el chat No tiene nada para este turno Creo que no Super F Y mi madre me llama No puedo ir ahora En este minuto Y terminamos Damas y caballeros Voy a tener que cortar Porque por alguna razón En esta casa No se mueve nada Sin mí O sea, literalmente No son capaces De resolver la jueza Sin mí Damas y caballeros Pero así funciona Este mazo contra mazo Codiciosos Como los que acaban de ver Gana fácilmente Contra mazo control Y mazo tempo Es el problema Pero Fuera de ese detalle Mazo es hermoso Se dieron cuenta Gané con totems Y gané con mesa llena Gigi Y igual play Damas y caballeros Gracias por ver Nos vemos en una siguiente edición De Hearthstone Gracias por ver Suscríbete Comenta Comparte Poner la campanita Y que estás esperando Comenta Comparte Comparte Suscríbete Da la idea De que estás esperando No